PIPA NOVEME SE MAHO PIPA Vibrane la chapa con pocos reggaeton aguantame hasta abajo se quede THEMBOW si quieres tal de extrahos yo pido Yud backbone NOVEME SE MAHO Vibrane la chapa con pocos reggaeton aguantame hasta abajo se quede THEMBOW si quieres tal de extrahos yo pido Yud backbone NOVEME SE MAHO No me beses majo y no le aflojes, tu abbas al teque teque, que está bien duro el que. Como yo ninguno, dale atreves, te te, te mostrame, te que te que, bailame, te que te que. No te me ponga, chile, que esta bien duro el te que. No te me ponga, chile, que esta bien duro el te que. Y dame la chapa con poco el reggaeton, aguantame hasta abajo, toque de demo, si quieres andar de trago, yo pido otro toque. pero no veme ese mago. Víbrame la chapa con poco de reggaeton, aguántame hasta abajo pa' que te desmose. Si quieres par de tracos, yo pido otros dos, pero no veme ese mago. No veme ese mago. Y no le aflojes, baila el tequeteque, que está sonando duro, muy saca el que le mete, que como yo ninguno, dale atreve este teque, mostrame el tequeteque, bailame el tequeteque. No te me pongas cheereka, está bien duro el tequeque. No te me pongas cheereka, está bien duro el tequeteque. No te me pongas cheereka, está bien duro el tequeque. Víbrame la chapa con poco de reggaeton, aguantame hasta abajo pa' que te desmose. Si quieres par de tracos, yo pido otro dos, Pero no veme ese malo Y dame la chapa con poco de reggaeton Aguántame hasta abajo, toquete el demo Si quieres tarde el traco, yo pido otro dos Pero no veme ese malo